¡Aplausos! ¡Vamos a jugarla hoy por el bajo, por el bajo, eh! ¡Vamos a jugarla bien que sabemos hacerlo, eh! ¡Avance! ¡Pase el balón por toda zona! ¡Tío, la verdad! ¡Y Ricardo me ha hecho lo mismo! ¡No, no, no, es posible! ¡Sí! No sé, le digo, ¿no se te vio feo o no se te vio feo? Yo creo que estaba cabreado, estaba súper cabreado. Venga, ¡vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, ¡avance! ¡Vamos, ¡avance! ¡No, no, 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 no! Ya están cortos, ya están cortos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Diego! Es que, para mí, para mí no suena. No sé cómo tenía ese... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos! 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 ¡Viva! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.